Bueno, Marche, pasa por aquí, desinfectate la suela. ¿Así, no? Sí, sécate la otra alfombra, date de sin gel. Esta semana, el hogar de la tercera edad de Calamocha ha vuelto a abrir sus puertas, pero solo para retomar dos de sus servicios. La peluquería abre de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde y la podóloga atenderá a los usuarios los miércoles en ese mismo horario. Quienes requieran de alguno de estos servicios deberán pedir cita llamando por teléfono al hogar. El centro ha permanecido cerrado al público hasta ahora, que admite usuarios solo para la peluquería o la podología. La atención en ambos casos es individualizada, es decir, no se puede acceder al centro con acompañante. Es obligatorio llevar la mascarilla, mantener la distancia interpersonal de dos metros y utilizar el gel desinfectante que el centro pone a disposición. También se pide evitar las joyas o los accesorios con el fin de facilitar la higiene. Por supuesto, si alguien presenta síntomas compatibles con los del coronavirus, deberá anular su cita y quedarse en casa. Y los usuarios, al acceder al centro, deberán rellenar un formulario con sus datos de contacto para poder avisar a Salud Pública en el caso de que hubiera un brote de la COVID-19.